El cuarto panel está dedicado a las instalaciones y a la energía renovable. Nos había gustado tener muchas más intervenciones, pero el tiempo al final es escaso y hacer intervenciones de menos de 15 minutos ya nos parecía imposible. La primera ponencia correrá a cargo de Manuel Ruiz Gil. Manuel viene de la empresa Bosch y nos va a hablar de instalaciones térmicas para cumplir con las directivas europeas. Buenos días. Agradecer al Instituto el contar con nosotros, con nuestra empresa, para poder aprovechar estos pocos minutos que tenemos, pero minutos que nos gustaría que fueran de intercambio intensivo entre el fabricante, que somos nosotros, un fabricante y todos ustedes. Vamos a tratar ahora de unas directivas europeas que se aplican... Bueno, ya entraron en vigor hace tiempo, pero ya con carácter transitorio se acaba este periodo y a partir de septiembre, el 26 de septiembre del año 2015, se aplica en todos nuestros productos. Vamos a hablar de eficiencia energética, pero aplicada al generador de calor. Yo he oído durante toda la mañana hablar de eficiencia energética, del edificio, del cerramiento, pero ahora nos centramos en el generador de calor. Y viene todo a colación de lo que se ha hablado, o se está comentando, el objetivo 2020 de la Unión Europea de reducción de emisiones, de aumento de eficiencias y de una orientación hacia las energías renovables. En este sentido, la Unión Europea pone en marcha dos directivas articuladas en cuatro reglamentos que van a afectar a lo que es el edificio. Esto no va a afectar a la industria, sí que va a afectar al generador de calor que calienta, que provee de agua caliente sanitaria y de calefacción a la vivienda. Este sector representa, en cuanto a consumo de energía dentro de la Unión Europea, un 41% del consumo total. Son directivas que van a estar aplicadas directamente, van a afectar sobre todo al consumidor, porque el consumidor va a tener la oportunidad de tener y de poder comparar por medio de una etiqueta, que va a ser lo más visible, lo que va a percibir este usuario final a la hora de adquirir su generador de calor, o de seleccionar o elegir un generador de calor, va a poder identificar en esa etiqueta unos valores que van a ser homogéneos, va a poder comparar con productos de otros fabricantes. Hasta ahora, el tema de calderas, a diferencia de electrodomésticos, que como sabéis, esta etiqueta ya hace tiempo lo llevaban las lavadoras electrodomésticos, incluso los monitores, los televisores, incluso las bombillas las llevan incluidas, pues esta nueva etiqueta que vamos a ver en nuestras calderas, calentadores, pues son etiquetas que van a ayudar al consumidor a la hora de comparar. Ya están familiarizados con los colores, con las letras, y bueno, pues desde mi punto de vista va a ser fácil aplicarlo, pero sin olvidar una figura clave en todo este escenario, que es el instalador, porque al final el instalador es el responsable de comunicar para qué sirve, y de poder preparar diferentes ofertas con diferente eficiencia energética al consumidor final, al usuario final. Por lo tanto, son dos roles o dos papeles en los que se va a beneficiar, de nuestro punto de vista, el mercado en cuanto a la aplicación de estos reglamentos. Si seguimos toda la cadena de valor, desde el fabricante hasta el usuario final, pues cada uno de ellos va a tener un efecto positivo o una oportunidad. Una oportunidad para el fabricante en investigación y desarrollo, en seleccionar tecnologías, apostar por tecnologías eficientes, que es lo que ya el fabricante se ha preocupado de ponerse en marcha, para estar el 26 de septiembre de este año, estar todo preparado y ofrecer tecnologías vendibles al usuario final. Tecnologías eficientes y, bueno, pues tecnologías que cumplan con los reglamentos que van a fijar exigencias en cuanto a emisiones, en cuanto a rendimientos estacionales. Y yo creo que la primera vez que se pide una exigencia en cuanto a rendimiento estacional y también una oportunidad para el fabricante para ofrecer soporte, ayuda, formación al alistador, al almacén, incluso poder llegar al usuario final. El almacén, pues también va a tener una oportunidad dentro de esta aplicación, de estas directivas, porque va a poder ordenar su porfolio de producto, va a poder ordenarlo de una forma consecuente, de una forma homogénea, porque va a contar con información por parte de los fabricantes de los mismos parámetros, para poder ofrecer un porfolio completo a su cliente, que es el listador, que es el que va a comprar a ese almacén, también puede ser el usuario. Ofrecer soporte y también acondicionar el showroom, exposiciones de producto, en los que va a estar etiquetado y clasificado cada uno de los productos que va a tener expuesto al público, al usuario final. El listador, el listador va a poder tener la oportunidad de ofrecer mejores ofertas con diferentes opciones en cuanto a eficiencia energética. Eso lo va a poder hacer porque va a tener una disponibilidad de datos técnicos por parte de los fabricantes en el documento que acompaña a los productos de una forma más veraz y más fehaciente a la hora de poder presentarlo y generar su propia oferta de cara al usuario final. Al usuario final, desde luego, va a tener una ayuda importante porque va a poder comparar cada uno de los productos, como estuvimos viendo. Incluso va a poder acondicionar o demandar una caldera con una eficiencia energética acorde a la eficiencia energética que quiere para su vivienda o con la que está calificada su vivienda. Vamos a ir avanzando. Desde el punto de vista del fabricante, que somos nosotros, fabricamos varias marcas. En cuanto a la gama de termos eléctricos, calentadores, lo hacemos con la marca Vox para el gran canal o el canal dirigido al usuario final. Pueden ser grandes cadenas de electrodomésticos o grandes cadenas de material de bricolaje. Lo hacemos por medio de la marca Vox. Por medio de la marca Juncker lo hacemos por el canal sanitarista. También una gama de calentadores, hasta calderas murales, calderas de pie, etc., etc., bombas de calor incluido. Y con la marca Buderus lanzamos producto de gama industrial, de 70 kW hacia arriba. El fabricante es una oportunidad que nos ofrece para ofrecer también, además del producto, ofrecer servicios, formación, soporte, soporte técnico al usuario, incluso un simulador vía web para poder calcular las fichas de sistema. Lo iremos viendo a lo largo de esta presentación y voy a centrarme en los puntos más importantes. Esta EUP que viene ya de lejos, del año 2005, en la que ya se estableció una clasificación de producto, pues nos centramos en los lotes 1 y lote 2. Es simplemente una clasificación y en estos lotes 1 y lote 2 va a haber, por una parte, una directiva de ecodiseño, una directiva que deben de cumplir, son exigencias que se exigen al fabricante para obtener el certificado CE y poder vender el producto a partir, ponerlo en el mercado, es decir, que salga de fábrica a partir del 26 de septiembre del 2015. Por lo tanto, a partir de esa fecha, tenemos que adaptar nuestros productos, el fabricante, para que cumplan esas exigencias y obtener el certificado CE, para poder venderlo en Europa. Lo vamos a hacer en dos tipos de productos. Ahora nos centramos en el lote 1, caldera, sistemas de calefacción. Lote 2, aparatos que producen únicamente agua caliente sanitaria, pues en calentadores, termos eléctricos, calentadores de gas, de gasóleo, o incluso bombas de calor de solo agua caliente sanitaria. Estas dos directivas que se articulan en sendos dos reglamentos, como digo, uno de ellos afecta mucho al fabricante, porque nos marca las exigencias de rendimiento, emisiones y niveles sonoros, se aplicará hasta generadores de hasta 400 kW y depósitos de hasta 2.000 litros. Con esto tenemos, son exigencias que nos piden, para obtener el certificado CE, para poder venderlo, para poder sacarlo al mercado, sacarlo de la fábrica a partir de septiembre de este año. Habrá un periodo en el que se podrá seguir vendiendo y comercializando e instalando aparato anterior fabricado antes del 26 de septiembre de 2015, o sea, un tiempo que es ilimitado hasta que se agote el stock, las exigencias. Hay otro reglamento, que es el reglamento de etiquetado energético, y es el más visible para el usuario final en el que se exige o se pide que venga etiquetado con una información sobre una formación. Veremos qué tipo de información se va a juntar al producto para que tengamos fehaciente de que esos datos o esos datos de eficiencia o de exigencia que nos ha pedido la ERP, primero, se cumplen, y segundo, con carácter informativo, se exponen al usuario final o al instalador. Este tipo de etiquetas que se adhieren o se pegan al producto será válido para generadores de hasta 70 kilovatios. Como vemos, hay una diferencia en cuanto a límites de potencia y para depósitos de acumulación de hasta 500 litros. Es una primera diferencia y, como digo, dentro de estos cuatro reglamentos, uno para el lote 1, otro para el lote 2, uno para el ecodiseño y otro para el etiquetado energético, vamos a tener de estas dos directivas que coinciden en el tiempo, pero vemos que ya discrepan en cuanto a la aplicación, en cuanto a la potencia del generador. La cronología, pues a partir de septiembre de este año, como dije, ya se aplica de forma fehaciente. Ya el 1 de agosto se exige que los circuladores, las bombas de circulación dentro de las caleras, tengan una eficiencia energética. Esa eficiencia energética mínima que nos exigen debe de cumplirse a partir del 1 de agosto. En septiembre ya se pide la eficiencia del generado en concreto. Vamos a ir viendo qué va a tocar en cuanto a las gamas de productos del lote 1, que son productos que producen calefacción. Tanto calderas gas de gasóleo, congeneración bomba de calor, calderas eléctricas, vemos en ese cuadro, muy rápido, lo que toca en eficiencia, exigencia de eficiencia, exigencia de emisiones de NX y niveles sonorosos. Sobre todo en niveles sonoros de bomba de calor. Únicamente se va a exigir en ese punto. Punto importantísimo. En calderas murales, de menos de 70 kW, se va a exigir unos mínimos, un rendimiento mínimo estacional. Y hablamos de rendimientos estacionales, no instantáneos. Aquí no se hace como en el RITE, que se habla de rendimientos instantáneos al 30%, al 100%. Aquí ya nos habla el reglamento de cumplir unas exigencias de al menos un 86% de rendimiento estacional. Y en un rendimiento estacional calculado de forma teórica, nosotros, previo a vender el producto, debemos de garantizar que nuestro producto, de acuerdo a una fórmula que va a utilizar, que se utiliza en estos reglamentos, va a llegar a un rendimiento superior al 86%. Estamos hablando prácticamente de calderas de condensación. Si ya en España es obligatorio el uso de calderas de calefacción en obra nueva, prácticamente con esta aplicación de esta directiva se va a exigir la extracción de calderas de condensación, no solamente en obra nueva, como lo marca y es preceptivo por el RITE, sino también para la reposición de este tipo de producto. Calderas hasta 400 kW nos hablan de rendimiento ahora instantáneo, con un rendimiento mínimo del 86% cuando trabaja al 100% de carga y un rendimiento al 94% cuando trabaja al 30% de carga. Ahora hablamos de rendimientos instantáneos. Como digo, lo que nos llama la atención es el rendimiento estacional. En las emisiones de NEOX hasta el 2008 no se aplicará. Son requisitos muy duros en cuanto a emisión de NEOX de los productos, que ahí también lo vemos reflejados. También el nivel sonoro, que también lo vemos reflejado para bomba de calor. Y en el lote 2, para calentadores de agua sanitaria, pues aquí lo que nos llama la atención es que ahora cambia la hora de caracterizar la cantidad de agua que nos ofrece o nos da un aparato productor de agua sanitaria. Y se va a hacer por medio de tallajes, como en la ropa. Tendremos ahí una tabla que nos equivale a lo que es el tallaje del aparato productor de agua caliente sanitaria con la cantidad o caudales que nos proporciona. Bueno, pues esto es lo que es la exigencia al fabricante. En cuanto al etiquetado, ahora con el producto se van a añadir en la documentación del producto cuatro documentos nuevos. Tenemos una etiqueta adhesiva que va a indicar los datos del producto, una ficha técnica, una ficha de producto donde aparecen los datos técnicos de dicho producto, sobre todo lo que nos marca la Unión Europea. Aquí la ventaja es que todos los fabricantes vamos a dar el mismo formato y los mismos datos técnicos en la misma hoja, en la misma ficha de producto. Y aparte, cuando ese producto esté funcionando con productos etiquetados, igualmente, forme parte de un sistema o un conjunto, como puede ser una caldera con un sistema solar o una caldera con otra caldera en cascada o de apoyo, va a ser necesario, o incluso una caldera con un termostato ambiente, va a ser necesario identificar ese sistema y hallar la ganancia o la eficiencia del sistema. Esto lo vamos a hacer con la ayuda de la etiqueta que viene y una ficha de sistema que también viene en la bolsa con la documentación técnica del producto, se va a rellenar, es un documento de trabajo que se rellena y se consigue una eficiencia de ese conjunto caldera más termostato que también se tendrá que notificar e informar al usuario, lo realizará el instalador que está haciendo el montaje de este conjunto y se colocará en el generador predominante, en el generador, en este caso, la caldera. Bueno, pues estos son los documentos que van a venir. Tenemos una serie de documentos o fichas de etiquetas de producto para el lote 1 de calefacción. Aquí lo vemos en la documentación cómo se van a identificar por unos colores y unas letras. Nos va a dar idea de la eficiencia, del rendimiento estacional que tienen, la potencia del aparato. El lote 2 nos va a dar, aparte de la eficiencia, nos va a dar la información de los kilovatios hora al año que está consumiendo, que va a consumir este aparato productor de agua caliente sanitaria. Y bueno, pues la aplicación de esta normativa va a ser acorde con unas identificaciones por letra y color. Y esa letra y color viene en rendimiento estacional en la tabla que vemos aquí reflejada. Prácticamente en el mercado aparecerán calderas de condensación con rendimientos altos, con rendimientos que estarán entre la letra B y la letra A. La mayoría de los fabricantes ofreceremos calderas de condensación con la letra A. Para dar un salto de letra, al llegar al A+, tenemos que cambiar de tecnología y apuntaremos a bombas de calor, bombas de calor para producción de calefacción que podremos tener a disposición con la letra A+, con los rendimientos que vemos allí. Pero cuidado que esta normativa, con esto ya termino, o este reglamento de etiquetado, etiqueta al generador, pero no tiene en cuenta a la instalación, en qué tipo de instalación o cómo vamos a disipar el calor dentro de la instalación. Ahí sí que nos es necesario una modificación que puede ser futura de un RITE que va a tocar a la instalación, no este reglamento que atoca y afecta al producto en concreto para que podamos tener en cuenta que si una bomba de calor con un rendimiento estacional o una eficiencia energética A+, se monta en una instalación con regadores de aluminio de alta temperatura, pues no vamos a tener el rendimiento esperado que tenemos de esa bomba de calor. Es muy importante el consejo, es muy importante qué tipo de instalación se va a colocar y que a la hora de prescribir el producto, qué tipo de generador vamos a elegir y con qué tipo de instalación va a estar funcionando. Es muy importante, más que dejarse llevar de estas clasificaciones de eficiencia en los productos. Bueno, por mi parte, nada más. Me ha encantado estar con vosotros y si tenéis alguna pregunta, pues momento de poder realizarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Vamos contra el reloj. Si alguien tiene alguna pregunta, yo creo que...